hola estamos en la finca del vecino donde pasta el toro de un precantinisto que se va a soltar el próximo día a las 6 de diciembre un toro de 27, un toro negro muy alisardado un toro que la verdad que tengo muchas esperanzas en él con un peso aproximado de 600 kilos y nada y la verdad que un toro muy libre del campo y darle las gracias a la asociación libera taurina por estar con nosotros y más porque es mi pueblo y la verdad que para mí es un orgullo el poder soltar un animal de nuestra ganadería en mi pueblo y estoy súper feliz la verdad y que espero que de la talla que el pueblo se merece y que todos podamos disfrutar de esa tarde como a mí muchísimas gracias a todos lo primero que hacemos en la finca es atender el ganado echarle de comer en sus cercaos ver bien que esté todo en orden que no haya habido peleas en los cambios de tiempo que el toro esté tranquilo y bueno eso es lo que hacemos a primera hora del día otra de las cosas que hacemos es movemos los toros unas dos veces a la semana o tres para ejercitarles el cuerpo para que ellos tengan un físico importante a la hora de ser lidiados y que vayan con la mejor salud posible a las platas de toros luego repasamos bien los animales tanto las vacas como los cercanos de los toros para que todos estén bien y sanos y siempre a lo mejor surja algún contratiempo que haya habido alguna pelea un toro esté herido pues bueno pues ese toro se conduce hacia los corrales hacia los chiqueros allí se hacen sus correspondientes curas y se intenta pues que el animal esté en perfecto estado para poder lidiarse entonces esta es una pezc outros con el animal está en la parasita y que el animal tiene un animal y de la humanidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.